Bien, con Rolando Arnedo, coach de Los Charros de Jalisco. Rolando, primeramente, argentino, béisbol, Estados Unidos. ¿Cómo nace esta situación en Rolando Arnedo del béisbol? ¿Cómo, cuándo y por qué? Sí, bueno, primero, gracias por la entrevista. Yo soy de Salta, Argentina, al norte del país, donde se juega una de las provincias donde se juega bastante béisbol y crecí muy cerca de un campo de pelota, entonces eso fue mi infancia y siempre me gustó mucho más que el fútbol para jugarlo y ahí en mi barrio, todos como niños crecimos jugando béisbol, mis amigos allá son todos béisbolistas. ¿No era tan raro entonces para Rolando el hecho de que otros niños, como a Rolando, les gustara el béisbol y no tanto el fútbol, o Boca, o River, o Rosario, o Racing, el equipo que fuera? Sí, el fanatismo en Argentina, el fútbol es cultural y siempre tenemos nuestra pasión por el fútbol. Raro para mí era entrando en edad, casi adolescencia, que me gustaba muchísimo más que los otros, me esforzaba más y yo veía que tenía algunas condiciones y siempre tenía ese sueño como de jugar en grandes ligas, jugar béisbol profesional, hasta que a los 18 años Amaro Costa Blanco, que era como representante o llevaba jugadores, era un cubano que vivía en Argentina y él me dijo tener chance de ser profesional, no tenía más que vamos a Dominicana, hacer tryouts, sí, hablaron con mi familia e hicimos tryouts junto con Arizona, el primer equipo, hice un solo tryout y ahí me quedé con ellos. Y ese proceso de salir de Argentina, donde era un grupo de niños que buscaba, pues no jugar fútbol, sino aprender otro tipo de deportes, ¿cómo fue salir de su país e ir a otro lado, en este caso Dominicana y posteriormente Estados Unidos? Sí, obviamente son muchas experiencias de vida que te van formando como persona y muchas veces dificultades, cosas diferentes, la comida, el clima, pero son las cosas lindas que tiene el béisbol, que te trae aquí, te hace conocer gente de diferentes lugares, gracias a Dios conocí muy buenas personas ahí en República Dominicana, que prácticamente es mi segunda casa, es más, mi hijo mayor nació en Dominicana y nada, eso hizo que me sintiera gusto ahí, después también, cuando terminé mi carrera ya como jugador profesional, Junior Novo, la misma persona que me contrató como jugador, me dio chance como coach y ahí empecé ya con los Diamondbacks hace 11 años. El hecho de estar en una organización de grandes ligas, evidentemente que es otro estatus, no porque acá sea menos o más, eso no tiene nada que ver, pero todos sabemos que MLB es lo mejor del mundo y en este caso tú estás, tú trabajas ahí, ¿cuál es la función principal de Rolando Arnedo trabajando para D-Backs? Sí, bueno, yo trabajo hace varios años con Gil Velasque, que es el actual manager de Los Charros y hemos tenido varias conversaciones y él quería eso, poder traer un poquito de lo que hacemos allá, traerlo aquí, él cree mucho en la pretemporada, él cree que si hacemos grupos y hacemos un buen trabajo y comenzamos bien, eso va a influir en todo el resto de la temporada y eso es básicamente mi trabajo por ahora, yo soy Quality Control, encargado de mantener un poquito el orden en la preseason y traer un poco de lo que hacemos allá en Estados Unidos, en todas las áreas, tanto ya sea en drills o cosas que nosotros enseñamos o en la prolijidad también de nuestra imagen, en la presentación, de cómo nos comunicamos a través de los jugadores un día antes, donde ya se le informa a quiénes juegan, quiénes son los relevos, a qué hora van a ser cada una de las actividades, como una estructura un poquito más formal, que era el deseo de Gil, traerlo así. Fernando, ¿qué se ha dado cuenta usted que no se hace aquí o no se hacía o no se implementaba hasta que estaban en la mancuerna Gil Velásquez y Rolando trabajando con charros desde un principio de la temporada a lo que sí se hace habitualmente en Estados Unidos? Sí, lo que vi, obviamente, coaches con muchísima experiencia, muchísima capacidad y básicamente eso es lo importante, lo que veo diferente es un poco la programación, el pensar un poquito más a futuro y la planificación minuciosa, porque sí se planifica, pero de pronto ponerlo en un papel, ponerlo en un PDF y enseñarles a los jugadores y comunicarles que de aquí a dos semanas vamos a jugar en los saltos a la una y el bus sale a las once. Esa planificación a largo plazo es lo que estamos tratando de enseñarles porque creo que somos conscientes de que cuando el jugador ya está un poquito más asentado sabe lo que tiene que hacer, el enfoque es diferente y también cada uno se va como programando a lo que va a suceder. Finalmente, en cuanto a este tema de la planificación, pues uno no puede planificar ganar, evidentemente que sales al terreno de juego buscando ganar, pero pues son muchas condiciones las que te dicen si lo vas a lograr o no lo vas a lograr. Te decía Gil Velázquez hace unos días en Phoenix también que en el sistema de desarrollo donde están trabajando ustedes para Arizona, pues es eso, el desarrollo de peloteros, pero por lo que él anhela estar mucho tiempo en invierno es porque viene a ganar. Aquí se busca ganar todos los días. ¿Usted qué piensa? Eso es uno de los motivos que yo también vine que me atrapaba el jugar para ganar cada noche. Si bien nosotros en el minor league salimos a ganar cada noche, uno sale a ganar en base a las circunstancias y lo que te dice el equipo, digamos, este pitcher tiene que pichar, ciertos lanzamientos y si perdemos pero jugamos bien y se desarrolló y se compitió y estamos bien. Y entonces jugar para tratar de ganar cada noche eso es una de las cosas que me motiva aquí, que me atrapa y nada, es lo que estoy entusiasmado por llegar aquí. Gracias, Roberto. A vos.